Y ahora estamos con la aeronave del profesor Ventura que anda por los pasillos de todos lados. Sí, sí, el primero es ese, evidentemente, tribunales como Dolopi. El cargo que le imputan a Cristina Kirchner es asociación ilícita, un delito muy grave, no es un cohecho nada más. Asociación ilícita, ella, debido a Lázaro Báez, es decir, traducido al español sencillo, forman parte de la misma banda. Eso es, técnicamente, dicho, asociación ilícita. Sí, ayer Alberto Fernández habló, dijo que es un despropósito, que está fuera de lugar y demás, ¿no? Dijo, va a haber que revisar muchas sentencias, y los mencionó a los jueces. Ercolini, que es el que investigó esta causa, Bonadio, Irursun de la Cámara Federal, la Cámara de Casación, todo el mundo. Incluyó a todos, así que aparentemente cuando, si llegan al gobierno, no sé, derogarán el Poder Judicial, lo van a reformar. Algunos hablan de suprimir el Poder Judicial directamente, en el kirchnerismo. Mirá vos, o reformar el kirchnerismo. Sí, sí, sí. Bueno, he escuchado que... No reformarlo. Escuchaste bien. Algunos del kirchnerismo están diciendo derogar el Poder Judicial y transformarlo en un servicio de justicia, simplemente, que no haya Poder Judicial. Bueno, ayer provocó conmoción la palabra de Dari Briega, ¿no? Que dijo, ni bien asuman libertad para todos los presos políticos. Sí, indulto para todos los presos políticos. No son presos políticos. Son políticos presos. Son políticos presos por robar. No son políticos presos. No son presos políticos, ¿no? Ahí me parece que las tapizan. Sí, bueno, hacen ese juego de palabras, ¿no? Presos políticos, pero en realidad son políticos que están sospechos de haber robado muchísimo dinero en enriquecerse. En el caso de Lázaro Báez se quedó, por lo menos, le calculan que su fortuna personal es no menos de 200 millones de dólares. Un hombre que no ponía ni un ladrillo sobre el otro. O sea, la cantidad de plata robada es de 11 mil millones de dólares, según los datos que dieron el día de ayer, ¿no? Bueno, vamos con el segundo de los temas. Ahí aparece. Hoy Macri recibe a Schiaretti en la Casa Rosada. Es con motivo de Fiat que cumple 100 años en la provincia de Córdoba, pero más allá de eso van a tener una parte, una reunión por separado. La primera es la reunión y de ellos se puede encontrar. Obviamente, claro. Y Schiaretti llega diciendo, Macri me invita también por los 10 puntos, pero no me va a tentar para estar en Cambiemos. Y además define, él ya definió que Alternativa Federal va a tener su propio candidato en las elecciones. O sea, van a tener sus pasos ellos. Sus pasos. Van a tener sus pasos y van a elegir ahí cuál será el candidato, podrá ser Massa. ¿Labaña estará adentro de este espacio? Labaña todo indica que va a estar adentro. ¿Un cubín? Sí. Y Massa todo indica que puede llegar a estar afuera. ¿En serio? Sí. A pesar de que él lo niegue, ¿no? Él dice que va a competir en Alternativa Federal para juntarlo con el otro espacio. Así que está ahí, está pivoteando Massa. La verdad que Massa lo que quiere es juntar a los dos espacios. Bueno. Y Schiaretti no quiere saber nada con eso. Y Pichetto y Urtubey tampoco. Bueno. Vamos con la tercera. A ver. Ahí aparece. Oiga. Ahí está. La UOM, ¿eh? Una paritaria es 28 más extras porque en realidad es para el año pasado completar un 8%. Que perdieron. Que perdieron. Eso significa más o menos 12.000, 14.000 pesos. Más 28% este año. Y en noviembre cláusula gatillo. Ya está cerrada la paritaria, está aprobada. Así que se aprobó 28 más 8 más cláusula gatillo en noviembre. Bien. Bueno, estas son... Una paritaria que por ahí no está tan mal frente a un 40% de inflación estimado. Exactamente. Pero puede ser, digamos... Pero tienen la cláusula gatillo. Claro. La cláusula gatillo es como hicieron los docentes. Que digamos, si aumenta la inflación tanto, tenés el aumento... Que la dio Mario Gennavidad. Exactamente. En la provincia de Buenos Aires. Apagamos la luz y nos vemos lo próximo. Apagamos. Apagamos la luz.